si estamos live si estamos vivos hace un rato que no venia aqui espérate que no puedo gritar mucho pero que los vecinos tu sabes oye te voy a hablar de varios síntomas que tu jamás vas a pensar que le pertenecen a la fibromialgia y si tu tienes que escucharlo porque hay cosas que a veces no sabemos que es a causa de vivir con dolor de la fibromialgia y entonces a veces nos pasa nos pasa y uno dice porque porque esto vean acá que te voy a decir unas cuantas hay unas cuantas son montones de cosas este pero hay unas que tal vez tú ni tienes idea de que te están pasando y es a causa de la fibromialgia como por ejemplo rapidito rapidito mis uñas mis uñas son unas uñas bien fuertes este están como rayaditas aparte verdad de que la manicura pues si no lo hacen de forma correcta también te las daña pero yo había notado unas rayitas en mis uñas y si es este parte hay 20 bienvenidos a mi casa porque aquí vive un veterano que yo soy la que mandó mira lo hay ahí lo dice que es ojero tengo visitas aquí está mi gente bien bella esperándome hola hola saluden hola y que vamos a hablar unos síntomas que tal vez tú dices no esto no puede ser de la fibromialgia pero sí a veces no te ha dado ganas de hacer esto mira déjame 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 ven aquí a veces no te ha dado ganas de hacer esto en la pared rascarte bien duro o que siempre tienes como un picor en algún lado que tú dices pero de que eres que si yo estoy bañada porque me pica tanto pues tengo que decirle que sí tu mamá tú puedes llamar a mi mamá alguien puede llamar a mami listo es que ya tú tienes a mami no tú no lo tienes este el grito le he llamado mil veces empezamos a hacer empezamos a hacer el vivo y ahí mismo yo empecé a llamar y no se nos olvidó bueno como quiera si a ti te si tú de momento sientes que te pica la espalda te pica alguna parte del cuerpo urticaria se está relacionado a la fibromialgia ok a mí yo siempre estoy diciéndole rascame aquella que está allí yo rascame a mi hija a Francia a todo el mundo yo le digo rascame y la gente se piensa que es que yo estoy que me gusta que sí a mí me gusta que me soben pero a veces yo tengo la necesidad de que me rasquen sabes que me rasquen es algo desesperante yo tengo una manita y parte de la fibromialgia a veces tú no estás haciendo nada absolutamente nada absolutamente nada absolutamente nada y empiezas a sudar como una pluma y empiezan a bajar y la gente piensa la menopausia la menopausia pero la menopausia a esta a esta edad no a los 60 yo no sé hay gente que parece que se le queda entonces la menopausia estaba toda la vida pero este cuando tú no estás ejercitándote y de momento tú comienzas a sudar de momento comienzas a sudar entre los pechos la espalda te empieza a sudar la cabeza eso también es uno de los síntomas que casi no se habla porque lo que sea nosotros hablamos siempre fibromialgia fibro de fibra muscular mialgia de dolor entonces lo que hacemos es pensando que eso es lo único que es dolor generalizado es dolor generalizado pero es mucho más envuelve mucha pero muchas cosas que a veces nosotros decimos eso sí me está pasando pero hay otra hay otra otros síntomas te puedo decir síntomas porque es como una sobrecarga sensorial a veces estamos en un sitio y hemos tolerado el volumen alto la música alta y tú estás así y de momento sientes como que demasiado alto para a lo mejor para una persona normal estar ahí en ese sitio con esa música alta lo puede hacer como por ejemplo a veces yo he ido a clases de 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 zumba y eso así y poner la música tan alta que se me es imposible yo concentrarme porque es molestia es como cuando tú vas a un sitio que está bien alto tú sabes a lo mejor hay gente que lo puede tolerar pero hay personas que con la fibromialgia es un poquitito más complicado este aún tal vez ni ni la música alta y tú estés escuchando un sonido tal vez también te cueste ¿verdad? como que ese ruido grito de momento tal vez tú puedes tolerarlo y de momento tú lo escuchas mucho más que lo que lo puede escuchar una persona que no tiene la enfermedad fibromialgia o sea que no una persona pues que esté enterita que no le duela nada pues entonces todo eso porque todo se afecta en mi caso es que Diana quiere estar en el live también por el teléfono Diana yo sé que no estás ahí pero te vamos a enviar un mensaje mami también que estuvo llamando este a mí por ejemplo me pasa con la vista este a veces yo siento que como que el ojo lo siento como que me lo exprimen como si estuviera algo exprimiéndome el ojo entonces claro este afecta toda la musculatura y el ojo está conectado a todos esos músculos que los aguantan que los llevan que sabe duele duele a mí me duelen mucho los ojos este el temido cambio de peso Johanna te envió Johanna Marrero te envió 200 estrellas ay que bella gracias por las estrellas y tenemos todavía el problema de que no no podemos ver está más o menos ahí ajá no se pueden ver este no se puede ver tú lo puedes tú puedes tú estás en el vivo mira a ver si tú puedes ver en el vivo a ver si si en el en facebook ajá a ver si tú puedes ver la gente que está comentando o no puedes ver si se puede si pero no no y no por la estrella sino si tú estás viendo que suben los comentarios o se quedan lendo no están subiendo están tú lo ves es acá es el problema es acá el temido cambio de peso hay cambio de peso este se puede combatir ¿verdad? con lo que yo con lo que yo hago pero ahora mismito yo llevo luchando desde que vine de Venecia que comimos tanta pizza tanta pasta y estuvimos como que en ese desorden de comida al garete como nosotros decimos este fue horroroso pero poco a poco yo estoy volviendo ¿verdad? a irme encaminando porque como tú también a mí me detiene el dolor y a veces si usted no me ve aquí este con videitos nuevos o estoy en vivo créame que no estoy chévere para decirle ¡eh! levántate atrévete párate y baila suéltate el pelo mueve tus nalgas atrévete a ser valiente si la fibra te toca te dará bien fuerte a veces yo no tengo las palabras ni el ánimo para darte a ti el ánimo y a veces yo soy la que necesito el animito tú sabes para para seguir tú sabes porque nosotros para eso que estamos aquí para darnos el ánimo yo dártelo a ti y tú dármelo a mí también y en estos días lo necesito por un montón necesito porque también tengo muchas emociones este emociones nosotros las emociones son más intensas que a cualquier otra persona este podemos tener a flor de piel un llanto como que tenemos podemos tener a flor de piel una sonrisa este cuando empieza uno a sentirse de por lo menos yo yo porque esta página se trata ¿verdad? de cómo yo estoy ganándole y cómo yo le digo a la gente cómo usted podría hacer no es que usted lo haga como lo haga yo usted no se puede comparar nunca se compare con nadie eso es algo que eso tiene que parar usted no se puede comparar con lo que hago yo si usted nunca lo ha hecho y usted tampoco puede hablar de que ¡ah! eso no sirve no porque usted tampoco lo ha hecho si usted no lo ha hecho usted no va a ver los beneficios es como cuando usted le dan una medicación usted dice ¡ah! sí me hizo bien porque se la tomó pero si usted no se la tomó no le va a funcionar y usted no le va a poder decir a nadie sí este me funcionó no no me funcionó ¿ok? este ¿qué más era? las emociones este a veces nos ponemos intolerantes por lo menos yo Isa Isa Chavaria dice da depresión es uno de los síntomas sí sí uno de los precisamente esto es lo que yo estoy pasando porque tengo muchas emociones este este martes yo me voy de acompañante de Diana Fontana para California vamos para allá para Bobby Lue vamos para Hollywood y yo le digo Bobby Lue porque yo la Sandy cuando habla pues ya me ya me voy para Bobby Lue este voy para allá y todo eso porque como es un sitio nuevo todas las de la cuestión este aunque no voy a estar tampoco mucho tiempo pero ese viaje es algo como yo cuando me fui a Venecia pasé por eso a seguir este zonas de tiempo de momento yo estaba como María yo no quiero que me dé mareo allá yo estoy esperando como que ay no que me eso me enfermó eso me enfermó este emociones la depresión la depresión muchas de las veces da porque no podemos hacer las cosas como se hacían antes cuando tú comienzas a realizar te toma tiempo toma tiempo este te toma tiempo decir si estoy viviendo con dolor TH llevo un montón de tiempo viviendo con dolor y no es hasta que y no es hasta que este nos damos cuenta que vamos a un doctor y entonces empiezan a hacer todas las clases de pruebas que empiezan a hacer llevamos unos cuantos años más después haciendo pruebas es este un poquitito complicado pero para eso es que yo estoy aquí para decirte que si yo puedo tú puedes también porque quieren que repitan los repitan los cinco sintomas que acabas de explicar ok que alguien alguien me está diciendo que verdad le expliqué otra vez porque hay gente que como que llegan después como llega la gente después y entonces también empezó a trasorar el teléfono todo el mundo empezó a llamar ajá todo el mundo empezó a llamar ahí entonces puede ser que me dice Marisa que se congela verdad si se congeló el bueno hay síntomas de la fibromialgia que tú que tú ni tan ni tan siquiera sabes que existen y la primera que yo estoy mencionando es dale George dame una jascadita jascame 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 y te da esa picadera una picadera aquí una picadera allá te comienza a dar picor y entonces tú como que yo por lo menos si encuentro una esquina de una pared hay límite me rasco pero siempre yo estoy pidiendo a mi hija a mis amistades Marisa mi hija Francis mi esposo ya se altan de que yo le pida que me den una rascadita pero la rascadita es tiene un porqué la fibromialgia eso es un síntoma que casi ni se habla nadie habla de ese síntoma que me pica me pica mucho y usted padece de fibromialgia ese es uno de los síntomas ahora ya usted sabe por qué entonces uno se cuida un poquitito más la piel se lo humedece que se o qué otra cosa de momento no estamos haciendo nadie las cataratas del niágara bajando bajando por 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 entremedio del seno bajando por la cabeza nos sentimos que ese 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 sudor en la cabeza ahí mojado tú me dices pero y por qué si yo no estoy haciendo nada mucha gente dice pero la menopausia a los 65 años yo no sé hasta cuánto le ha durado la menstruación porque todo el mundo es diferente todo el mundo es diferente pero ya para este tiempo de nosotros ya no es menopausia es parte ¿verdad? un síntoma que no se habla realmente la gente no habla de ese síntoma este la sobrecarga sensorial que es otra cosa que y nada menos la molestia con lo siente en en algunos sitios si la música está alta ¿ok? o de momento tú estás viendo televisión y y de momento tú sientes que ese televisor está bien alto y no te estaba molestando pero de momento lo sientes muy alto ¿sabes? ese 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 ataque de la de los sentidos ¿verdad? este si hay algo caliente a lo mejor el fuego está allá y tú estás hay gente que está alrededor del fuego y tú lo estás sintiendo mucho más mucho más caliente de lo que la gente puede sentir o sea toda la cuestión sensorial se pone se pone hiperactiva esa es la palabra que debo utilizar se pone hiperactiva se pone hiperactiva este los olores a veces sentimos los olores muy fuertes a veces tú no tú no a veces no yo no a mí me pasó lo contrario hace un tiempo atrás yo tuve una experiencia ¿verdad? que me llevó a un a un estresor extremada un estresor extremo que yo estuve viviendo por unos cuantos meses y se me fue el olfato entonces cuando se te va el olfato tú no tienes sabor por eso que cuando la gente dice déjame déjame taparme la nariz para que no me sepa pues sí cambia el sabor cuando uno se pincha la nariz y no los sabores cambian pues yo después de todo lo que me hicieron de cuantas cosas perdí el neurotransmisor que me dice a mí tú estás oliendo tengo un 25% pues de momento me huele ay que rico huele y ya se me fue ya no lo puedo oler más nada así que eso también es parte ¿verdad? este sí puedes si pasaste por algún estresor y tienes algún cambio en los sabores tuyos eso es parte también son síntomas que nadie habla síntomas que la gente no sabe tal vez te está pasando pero tú no sabes que es parte de la fibromialgia ya te hablé te da ese salcullido hay gente que le da salcullido la urticaria la cosa esa que tú quieres jascarte y jascarte y no quieres que te paren yo le digo yo le digo a mi esposo papi respeta que me salga sangre yo siempre le digo cosas así hasta que se te caiga el dondeo hasta que se te caiga el dondeo este ¿qué te puedo decir? el cambio de peso que es bien temido porque nosotros decimos el cambio de peso también se da por mucho medicamento y por la falta ¿verdad? de movimiento yo he cogido unas libritas porque yo no he podido entrenar como entrenaba hace tal vez un mes y pico atrás sabes esto cambia que la gente me dice ay sí si ha siempre estado bailando no 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 bájale dos porque no siempre yo estoy bailando no siempre estoy sonriendo y también me da lo mismo que te da a ti ¿ok? o sea ya de eso estamos bien 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 pero bien reggaete clara este cuéntame déjame ver mira están están preguntando que qué examen se puede realizar para saber si tiene fibromialgia no hay no hay ningún examen de laboratorio que mira ¿verdad? la fibromialgia hay personas que dicen erróneamente mi dolor es crónico cuando se habla de crónico se habla del tiempo que llevas ¿ok? cronología cronológico tiempo se vuelve crónico cuando tú pasas de tres meses o más ya eso es un dolor crónico seis meses dolor crónico ¿verdad? pero no es que duela más es que el dolor que está ahí por mucho tiempo esa es otra de las de las preguntas que me hacen este aclarando ¿verdad? la duda de crónico porque a veces me dicen no porque mi dolor es crónico y bueno la gente que vive con fibromialgia pues sí se convierte en crónico porque es el tiempo ¿verdad? que llevamos con el dolor este ¿qué más? ¿qué más? las emociones las emociones se nos afectan las emociones de momento tú sabes estamos bien y de momento nos da este ¿verdad? con deseos de llorar nos da tristeza hay otra persona que puso aquí que también el coraje o sea como que ataques de coraje también sí porque nosotros tú sabes si no no salen las cosas como no salen antes nos da coraje tú sabes nosotros ya no somos las personas de antes eso es lo que me pasa pero en ese entramos entramos en el en el en el ¿cómo es? nosotros entramos en la ¿cómo lo voy a hacer? entramos siempre en esta pregunta ¿cómo yo voy a hacerlo ahora? si estoy si estoy diferente ¿cómo lo voy a hacer ahora? ¿ok? este un beso hace rato que no estaba aquí no puedo ver ¿verdad? no se puede ver nada te enviaron estrellitas pero solamente vi la que dije ahorita que fue la única que me salió aquí en los comentarios pues nada los amo un montón ya estoy otra vez en caminar así que encamínate no te creas que me he olvidado de los días que me faltan de ese reto de 21 pero para mí y para la persona que vive con dolor tal vez un reto ¿verdad? así tan rígido en estos momentos yo no lo no lo puedo realizar pero estamos en eso vamos para encima ya mismo viene Steven y Alexandra que estoy esperándolo y le voy a meter mano a eso un beso